Definitivamente una de las mejores herramientas que existen hoy en día para aprender, transformar nuestra vida e incluso mejorar nuestras finanzas personales son justamente los libros. Por eso este video lo quiero enfocar en los 5 libros que me han ayudado, sí financieramente hablando, pero también que han transformado mi vida. Comenzamos. Libro número 1 y ahora sí voy a empezar con definitivamente mi libro favorito en relación al tema del dinero y en relación al tema de las finanzas y este básicamente es The Psychology of the Money de Morgan Housel que en español le pusieron algo así como piensan los ricos aunque definitivamente La Psicología del Dinero habría sido un muchísimo mejor nombre. Pero ¿por qué este libro es mi favorito? Para empezar es de los que he leído más recientemente, creo que lo leí el año pasado y lo que más me gusta es que este autor comparte la filosofía de que en realidad no tienes que tener grandes capacidades matemáticas, numéricas o un gran razonamiento económico para que puedas manejar bien tus finanzas. Más bien este autor, lejos de toda la parte numérica y matemática que se asocia generalmente con las finanzas y en este caso con las finanzas personales, habla que nuestro talento para el dinero tiene muchísimo más que ver con nuestra historia personal, nuestras motivaciones e incluso también con nuestra visión sobre el mundo. Y este libro Morgan Housel lo va desarrollando a través de 18 claves distintas que no importa en qué momento lo leas, siempre continúan estando vigentes. Y entre estas 18 claves justamente lo que se va viendo es todo el tema relacionado con la psicología del dinero y cuáles son esos hábitos y conductas que nosotros podemos desarrollar no solamente para generar riqueza, sino también para saber cómo conservarla. Pero bueno, esto es a medida general de qué trata el libro. Sin embargo, ¿por qué me gusta a mí realmente? Porque como tal mi parte favorita de las finanzas no es tanto la parte numérica, sino justamente todo lo relacionado con la psicología del dinero. Es decir, qué pensamientos, qué emociones, qué creencias tenemos respecto al dinero, que estas son básicamente las que pueden determinar nuestro destino económico. Nosotros, a veces sin darnos cuenta, podemos tener una relación con el dinero que no es la más sana posible y justamente ser conscientes, es decir, saber de qué forma nos estamos relacionando con el dinero y construir una nueva relación. Es lo que sin duda, a mi punto de vista, contribuye a las personas a que verdaderamente puedan tener una vida financieramente hablando exitosa. Entonces, definitivamente, si tú lo que quieres es aprender a cuestionarte cómo lo estás haciendo con tus finanzas, por qué estás teniendo los resultados que estás teniendo y quieres ir muchísimo más allá de la parte numérica y primero ser consciente de tu relación con el dinero. Definitivamente, un libro que tienes que leer para mejorar tus finanzas personales es Cómo piensan los ricos o La psicología del dinero o The Psychology of the Money. Libro número 2. Hábitos atómicos de James Clear. Este libro, desde el momento que comencé a leerlo, se convirtió en uno de mis favoritos y fue el primer libro que leí este 2023. Y aunque hablar de hábitos atómicos podría parecerte que no tiene absolutamente nada que ver con finanzas personales, recuerda que tener finanzas sanas, de hecho, sí, sí se trata de un hábito, así como levantarte temprano, hacer ejercicio, tomar agua, etc. Y este libro de hábitos atómicos justamente parte a través de una pregunta que yo considero muy poderosa, que es cómo podemos vivir mejor. Y va desarrollando cómo, precisamente, a través de los hábitos podemos nosotros mejorar significativamente nuestra vida. Y a lo largo de todo este libro, el autor va desarrollando por qué es tan fácil caer a veces en malos hábitos, por qué dejamos de hacer ejercicio, por qué no comemos bien, por qué despilfarramos nuestro dinero. Y entonces, lo que hace este autor es que, a través de investigaciones científicas, nos da recomendaciones y nos da consejos de cómo, paso a paso, con pequeñitas acciones, a veces casi imperceptibles, podemos justamente transformar hábitos que no son tan adecuados para nosotros en hábitos poderosos que definitivamente nos van a hacer vivir una vida muchísimo mejor. Y por supuesto que, como los hábitos parten de nuestro comportamiento, a lo largo de este libro se va desarrollando cómo este comportamiento está moldeado tanto por nuestra mentalidad, todo lo que pensamos, por el ambiente en el que vivimos y el entorno en el que nos encontramos, porque definitivamente todo eso influye. Y entonces, una vez que hayas leído este libro, básicamente lo que vas a poder aprender es a cómo desarrollar hábitos significativos para tu vida, cómo superar la falta de motivación para poder continuar, así como por supuesto también la fuerza de voluntad, y vas a poder diseñar un ambiente en el que el éxito sea fácil de alcanzar. Entonces, definitivamente, si tú sabes que estás teniendo malos hábitos financieros, este libro te puede ayudar a que, número uno, lo identifiques, y número dos, con pequeñas acciones, puedas transformar tu mentalidad, tu entorno, tu ambiente, para que ahora puedas encaminar tus finanzas a tener hábitos saludables. El libro número tres es, por supuesto, el pequeño libro para invertir con sentido común de John Vogel. Este autor, básicamente, lo que nos dice, también contrario a lo que muchos de nosotros podemos creer, es que invertir es, sobre todo, tener sentido común y no grandes conocimientos al respecto. Para no hacerte el cuento demasiado largo, básicamente lo que este autor se centra a lo largo de todo su libro, es que, justamente, para invertir, lo más inteligente que podemos hacer financieramente hablando, es invertir en muchos activos que cotizan en la bolsa de valores y que, por supuesto, son de bajo costo. Y que, de esta forma, por supuesto, nos vamos a asegurar que nos correspondan parte de las ganancias que todas estas empresas tengan. Y, para poder invertir de esta forma, es decir, invertir en muchos activos que cotizan en la bolsa al mismo tiempo y a un bajo costo, esto lo podemos hacer, básicamente, invirtiendo a través de un fondo que, justamente, invierta en esta cartera y, por supuesto, mantenerlo para siempre. La recomendación que hace este inversor es, justamente, que seamos inversionistas pasivos, es decir, que tengamos una estrategia de inversión, que nos ciñamos a ella, que la repliquemos mes a mes y que mantengamos nuestros activos a lo largo de todo el tiempo. Y este tipo de activos, básicamente, corresponden a los activos de los que ya hemos hablado en este canal, que son los ETF, que, básicamente, es esta cartera o esta canastita de inversiones que te permite invertir en muchos activos al mismo tiempo, ya sea de empresas de un país, empresas de todo el mundo, de ciertos sectores, etc. Y otra de las cosas fundamentales del por qué este autor recomienda invertir en estos fondos indexados, en estos ETF, en lugar de invertir en acciones individuales, adicional del tema de la diversificación, es que, justamente, en teoría, sería un poco ilógico querer ganarle al mercado, como lo hacen los inversionistas independientes o algunos fondos de inversión, que su finalidad, justamente, es obtener rendimientos arriba del mercado. Entonces, la estrategia de este autor, básicamente, dice, no quieras ganarle al mercado, mejor invierte en el mercado y forma parte de las ganancias que este ofrezca. Y, definitivamente, a mí, en lo personal, esto me suena algo súper, súper lógico. Entonces, si tú quieres generar una estrategia de inversión a largo plazo y obtener los rendimientos que va pagando el mercado, definitivamente, el pequeño libro para invertir con sentido común sería una gran opción para ti. Libro número 4. Y este, en realidad, forma parte de mi top 3 de libros. Este es uno que sí leí hace muchísimos años y se llama, justamente, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que ganó el premio Nobel en 2002. Daniel Kahneman, definitivamente, es un referente en todo el tema de la economía conductual, que para mí es de las cosas que más me gusta leer. En este libro, básicamente, lo que Daniel Kahneman nos pone a reflexionar es cómo las personas tomamos decisiones. Es decir, cómo funciona nuestro cerebro y por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos ciertas cosas, por qué podemos ahorrar, por qué no podemos ahorrar, por qué nos gastamos todo nuestro dinero, etc. Básicamente, este libro se basa en la explicación de que las personas tenemos en nuestro cerebro dos sistemas, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1, por su lado, es rápido, intuitivo y emocional, mientras que, por otro lado, el sistema 2 es más lento, piensa más las cosas, es deliberativo y, por supuesto, también es lógico. Sin embargo, lo que dice Kahneman es que las personas generalmente utilizamos la mayoría de las veces nuestro sistema 1, es decir, el que es más rápido y emocional, por lo cual, obviamente, eso no nos hace tomar las mejores decisiones siempre. ¿Por qué? Porque este, básicamente, es el que nos expone a tener muchísimos más sesgos y también a cometer muchísimos más errores, al no pensar demasiado las cosas o al no incluso utilizar nuestra lógica. Este, definitivamente, es un libro que te recomiendo si quieres aprender a cómo funciona nuestro cerebro, cómo en ocasiones, por supuesto, que el sistema 1 o este cerebro mucho más rápido y emocional nos puede ayudar, pero también cómo utilizar la mayoría de las veces este puede perjudicarnos a nosotros en nuestras decisiones, que, por supuesto, también tienen que ver con nuestras decisiones financieras respecto a lo que preferimos, respecto a nuestro futuro, respecto a nuestra aversión a la pérdida y muchas otras cosas. Y por lo cual, al leer este libro, también vas a aprender en qué momentos sería muchísimo más importante que nos tomemos el tiempo de pensar, de ser más reflexivos, más lógicos, utilizar nuestro sistema 2 y generar mejores acciones respecto a lo que deberíamos de estar haciendo para nuestra vida, nuestro futuro, nuestras finanzas, nuestro dinero, etc. Este, como te dije, es mi libro favorito y si tú también quieres leerlo, puedes utilizar mi código de referido que te voy a compartir en la descripción para que lo leas. Y por último, el libro número 5, Esencialismo. Este libro también es de los más recientes que he leído, pero definitivamente considero que transformó mi visión en el sentido de cómo uso mi tiempo, por qué hago ciertas cosas y por qué en ocasiones me puedo llegar a sentir abrumada. Justamente este libro, a través de preguntas poderosas, como si sientes que estás trabajando de más, si todo el tiempo estás abrumado, si tu agenda siempre está muy llena, si estás continuamente ocupado, pero no eres una persona tan productiva y si sientes como si tu tiempo básicamente estuviera también secuestrado por otras personas, ya sea en tu trabajo, en tu familia o en tu entorno, cómo básicamente el esencialismo podría ser algo que puedas aplicar a tu vida y de esta forma poder vivir una vida muchísimo menos ocupada, pero más productiva y también con muchísimo más sentido. Y aunque con esto inicial que acabo de comentar, podrías creer que básicamente es un libro para la gestión o la administración del tiempo, la realidad es que esto va muchísimo más allá. Porque en realidad en lo que se basa este libro es que utilices tu tiempo para lo que en realidad importa o para lo que en realidad es significativo para ti. Y básicamente aplicando las técnicas y las recomendaciones de este libro, podrías reencaminar tu vida, ser ahora tú el dueño de tu tiempo y elegir realmente qué es lo más importante para ti. Básicamente para mí este libro constituyó en una nueva perspectiva de ver las cosas, de cómo ocupar mi tiempo y en cómo mejorar también ciertas áreas de mi vida. Si definitivamente lo que quieres es optimizar tu agenda, tu día y tu vida, creo que esencialismo es un libro que también tienes que leer. Y estos básicamente son mis cinco libros favoritos del momento, los cuales todos tienen una aplicación con tus finanzas y por supuesto también con tu relación con el dinero. Espero que te hayan gustado, te dejo algunos links de referidos para que puedas leer estos libros. Y si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal, seguirme en mis redes sociales. Recuerda, yo soy Isis y nos vemos en el siguiente video. Déjame en los comentarios cuál es tu libro favorito.